Lo que tengo ATV es el fruto... Es de breve, ¿eh? No tengo tiempo... El fruto de... De... Más rápido, pasa, pasa, pasa Un itinerario de los últimos meses... Me he llegado, me he llegado Con la maleta a cuestas, al ir paseando de televisión en televisión ¿Esto funciona? Sí No funciona Intentando vender la serie de televisión de Calico Electrónico Me lo pasas tú Pásamelo Y cuando, por respuesta, obtienes... Esto es contenido para internet, es contenido para televisión No, 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 tranquilo, tranquilo, yo me adapto, yo me adapto No tenemos pasta Vale Regálame la serie, y luego quizás eso ya lo vemos A su bola Etcétera Un poco la conclusión que sacamos de ese periplo en los últimos meses Fue que, o tienes una ventana propia, o pintas poco o nada Entonces, bueno, fuimos madurando un poco la idea Y al final dimos con, bueno, con una posibilidad Y era la de intentar agregar gente tan desesperada como nosotros Me he llegado, me he llegado Quisiera haber ido de una cierta calidad Unas calidades acojonudas Con un contenido y una afinidad de contenido próxima Que nosotros definimos como gamberro y un poco irreverente Entonces, bueno, empezamos a contactar con gente afina a Cálico y a Nicodemo Y hoy, para nosotros es un privilegio estar acompañados por estos productores de vídeo Doy palabra a Rafa Navarro, que es el CEO de Benibut Que son los productores de sesiongolfa.com En Benibut, si algo somos, es muy prolíficos, ¿de acuerdo? Generamos mucho contenido Benibut Producciones, ¿vale? Nosotros nos definimos como una productora audiovisual 2.0 de entretenimiento ¿A dónde vas? Dirigida a jóvenes y adultos ¿A dónde vas? Basada en un estilo irreverente y transgresor, pero comercial, ¿vale? Estas son algunas de las cosas que podemos ofrecer en Benibut Aparte de pasar las diapositivas muy rápido Estas fotos pertenecen un poco a nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Os hablo de la infraestructura, pásame la diapositiva, por favor Porque, para nosotros, es nuestro principal valor, ¿vale? Nosotros, cuando empezamos, quisimos sentar un modelo de negocio muy claro Teniendo muy en cuenta que el panorama audiovisual iba a cambiar De hecho, está cambiando Y decidimos basar ese modelo en dos puntos fundamentales Versatilidad y precio, ¿vale? Versatilidad, a mí me gusta utilizar una metáfora que me funciona bien Nosotros consideramos que las grandes productoras son como una especie de transatlántico Son muy lujosas y tienen de todo, pero van muy despacio A nosotros nos gusta compararnos con una lancha, que vamos un poquito más rápido, ¿vale? Y precio, ¿por qué? Porque somos unos currantes, ¿vale? Nosotros cogimos este bajo de 200 metros cuadrados Estaba totalmente diáfono Y todas estas paredes que veis aquí, estos somos nosotros Las hicimos nosotros con nuestras manos Es decir, nos construimos una infraestructura muy precisa Y además, somos los gustos y necesarios para abarcar un contenido visual en todo su proceso Desde el desarrollo creativo hasta la fase final de postproducción tanto de audio y de vídeo ¿De acuerdo? Sessiongolfa.com es un sitio de entretenimiento para jóvenes y adultos Con una filosofía golfa frente a la vida Moderno y cool, sin buscar serlo Con un aire ahí contracultural, un poco adbusters y necesariamente rebelde Sessiongolfa.com, en definitiva, es un contenedor Una excusa para albergar nuestro contenido Que si algo es, es golfo, ¿vale? Nosotros nos gusta definirnos como golfos del audiovisual Se compone de dos áreas fundamentales SGTV y la comunidad golfa Estos son nuestros contenidos Como veis, tocamos todos los palos Y como nos faltaba uno, pues hemos decidido también hacerlo Que es el terror Hasta ahora hacíamos música, ficción, sitcom, animación y parodias Y ahora vamos a hacer terror también No aparece aquí, pero ahora os hablaré de él Que es un contenido que estamos desarrollando Pero que todavía no está en la web Este es el target Que es fundamentalmente para gente joven Varón, estudiante y consumidor de entretenimiento e internet Las características principales de Sessiongolfa.com Coste bajo de producción Como os decía antes, calidad HD Nuestra mayor apuesta ha sido por la alta definición Porque nos ofrece unas calidades cojonudas Por decirlo pronto y claro A un precio muy razonable Una temporada entera de prueba Llevamos tres meses ofreciendo nuestro contenido En Sessiongolfa.com Con resultados demostrables y tangibles Además sabemos que el público es soberano También es muy caproncete Todo hay que decirlo porque es despiadado Pero hay que escucharle y hay que atenderle Y nosotros vamos modificando los contenidos A raíz de lo que la gente nos va diciendo Esta es nuestra apuesta fundamental Más contenido, más cortito ¿Por qué? Porque nos permite reducción de costes Mayor versatilidad, fragmentación, consumo multiplataforma Nos vale para televisión, móvil, internet, etc. Y para hacer productos ad hoc A mi me viene una marca Pongamos Durex Durox, perdón Y me dice Oye, que me gusta Cámara Condón Vale, y quiero que salgan mis preservativos Son capítulos de cinco minutos Incluso el guión se puede cambiar Momentos antes de empezar a grabarlo Es una de las ventajas que nos ofrecen Estos contenidos tan cortitos La audiencia, así rápido Estoy muy equivocado No son 500.000 Son 300.000 reproducciones en tres meses El vídeo más visto son 80.000 Media de reproducción es más de 15.000 por vídeo Más o menos Hemos ido a cuarto canal más visto en Youtube Vídeo más descargado del día La jungla de Isisbal Según fuentes fiables Como informativos Telecinco Y el perfil de usuario Pues el tráfico sobre todo de España Hombre y jóvenes Estos son nuestros contenidos Los hermanos caníbales De la ferretería sangrienta Hablábamos de reducción de costes De ajuste de costes Tenemos que hacer de todo Yo salgo de protagonista No encontramos un actor Ni más guapo ni mejor que yo Al precio que yo cobro Vale Y mi compañero además Es el director de fotografía Que está haciendo fotos por aquí Quiero decir que Este señor de aquí Tenemos que hacer de todo Vale Mucho contenido Y como sé que tengo 5 minutos Y voy a tener que ir como una moto Cámara condón Cámara café Con el tono de Aida No vais a perdonar Pero voy a ir muy rápido No es Pais para Ramón Muy rápido Paso muy rápido No es Pais para Ramón La serie que habéis visto antes ¿Vale? Es muy parecido al South Park El tono Disculpadme Sé que voy muy rápido Pero tengo un poquito de tiempo Paja Mentales Productions Son parodias Agárralo como puedas Pero en versión corto Porque es más barato Tendría que entrar a valorar muchos detalles No tengo tiempo El Rincón del Golfo Videoreportajes musicales golfos Que llamamos nosotros Intentamos acercarnos al alma del artista Más? Pues más rápido Pasa, pasa, pasa Deliriums La serie de terror Que os comentaba antes Como... ¿No llegó? ¿No llegó? Referente sería Historias para no dormir De Chicho y Baño Serrador Pero también en formato reducido Y ya está, gracias De parte de nuestro violista